Gracias por seguir en CNS Noticias. El comando del Departamento de Policía Valle del Cauca elevó peticiones al INPEC para lograr el traslado al Centro Carcelario La Tramacúa, en Valle de Upar, al recluso Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe. Dicho actor fue capturado el 25 de enero de 2015 en el corregimiento de Santa Elena del Cerrito Valle por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Ha estado recluido en seis penales del país y, mediante una acción de tutela, el Tribunal Superior de Uga falló a su favor, ordenando su traslado de la cárcel de Valle de Upar hacia la penitenciaría de Palmira el día 28 de noviembre de 2018. Gracias a los diferentes requerimientos efectuados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se logró trasladar de la cárcel de Palmira a Andrés Felipe Marín, alias Pipe, este delincuente que venía reincidiendo, generando zozobra e inseguridad en el municipio de Tuluá, fue trasladado en las últimas horas a la cárcel de la Tramacúa, en Valle de Upar. De esta manera, estamos neutralizando el accionar delincuencial de este interno y seguiremos trabajando para imputarle nuevos cargos. Todo ello en cumplimiento al compromiso adquirido por la Policía Nacional en el marco del Consejo de Seguridad Ministerial, realizado esta semana en el municipio de Tuluá. Actualmente, las informaciones de la ciudadanía indican que estaría liderando una disputa territorial por el tráfico local de estupefacientes, posiblemente participando en la coordinación de extorsiones, activaciones de artefactos explosivos y homicidios selectivos por el control de dicha renta ilegal, constituyéndose el traslado como factor que reduce su coordinación delincuencial en el centro del Valle. ¡Gracias!